Música Con el propósito de conmemorar el Día del Campesino, la agrupación musical Los Cachirís presentó el video de la canción Potrerillo, tema musical que rinde tributo a los campesinos nariñenses e impulsa el consumo de los productos del campo y el rescate de nuestra gastronomía. Nosotros nos encontramos aquí con todos los niños con el trabajo, con el psicólogo de plazas de mercado cada día más erradicando el trabajo infantil, esos son nuestros objetivos, que los niños no trabajen su edad muy temprano en nuestras plazas de mercado, que tengan esa visión en ser artistas, en la música, en el arte, en la cultura, cualquier actividad. Es pues buena idea, oiga, bueno pues, porque como le digo aquí pues hay, como le digo hay muchos niños que también andan aquí en la calle pues no y entonces uno dice está bueno eso para que pues los, les llamen la atención a los niños y todo y bueno, para uno también pues. Y quisimos vincularnos a este día con un tema que se llama Potrerillo, precisamente en honor a esta plaza de mercado que es un lugar donde todos los productos de la tierra llegan y se reparten pues prácticamente a todo el departamento. Estamos haciendo también una campaña de compra lo nuestro, porque para nosotros es una forma de reivindicar el papel del campesino. Ellos son nuestros verdaderos héroes, sí, no son los que empuñan simplemente las armas, sino que para nosotros los héroes son los que empuñan el asadón y con sus manos pues, y su paciencia nos brindan los frutos que día a día pues alimentan nuestros cuerpos y también a nuestras familias. De la misma manera se invita a toda la ciudadanía a seguir celebrando esta fecha tan especial del Día del Campesino. La Administración Municipal acompañará en el Corregimiento de Santa Bárbara, este domingo 10 de junio, una variedad de programación donde las asociaciones de este sector realizarán una feria gastronómica, danzas, grupos musicales de los corregimientos y un ciclopaseo que iniciará desde la ciudad de Pasto.